... Saludos, hoy os queremos presentar la infusión de té verde con hierbabuena. Los marroquís tienen por costumbre tomar té de hierbabuena, también conocido como té moruno o té marroquí, como digestivo para después de las comidas. Está demostrado que el té verde, uno de los ingredientes de esta infusión, aumenta el flujo de los jugos gástricos y por tanto nos ayuda a mejorar las digestiones. Además, también tiene un efecto antioxidante y ayuda a desintoxicar el cuerpo. Josenea, del campo a la taza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!